¿Qué es lo verdadero secreto? Lo verdadero secreto no está tanto en el oficio de la profesión, sino es crecer como persona. Me parece que es justamente lo inverso, lo opuesto. Si uno quiere ser mejor en lo que se ha trazado, en su meta o su objetivo, sabía que después del gran objetivo que era dirigir un mundial, sabía que había que cerrar una etapa, y lo pude hacer quizás de una manera que hasta ahí no lo había soñado. Es decir, había alcanzado un punto muy alto en mi rendimiento y me parece que un buen broche, por un lado. Me parece que el momento de retirarse es cuando todos te dicen no, ¿por qué te vas ahí? Si ahora las cosas están muy bien, quedate. Me parece que ese es el momento justo. La credibilidad se gana dirigiendo partidos y no portando apellidos. Me parece que es hora de empezar a introducir nuevas herramientas, para eso los recursos humanos que tienen que ver con la estructura del arbitraje, aquellos capacitadores e instructores deben de ayornarse más a estos tiempos, brindar otro tipo de herramientas. Me parece que el verdadero desafío y sobre todo nuestro continente está por ahí. Suelo escuchar y ver a veces todas las polémicas que hay, el ruido que hay en algunos partidos. Me parece que eso tiene que ver con un gran trabajo también referido al arbitraje, que le dé un marco de credibilidad distinto. Cuando las personas se desacreditan después es muy difícil buscarle la vuelta. También los árbitros, por otro lado, son un chivo expiatorio y un blanco muy fácil de poder ser franqueado y apuntado. Nos organizamos sobre valores, que es indudablemente lo que después va, de alguna manera, a demostrar nuestro comportamiento a lo largo y a lo ancho de nuestra vida.